Queridos amigos, en estos momentos nos encontramos acá en el Coliseo Abierto Marcelino Soledispa de la Parroquia Salango. Como podemos apreciar, si me ayuda a nuestro camarero Víctor, un gran número de personas. Está la clínica móvil que se especializa en la realización del Papa Nicolau. Vemos la presencia del médico a cargo, la presencia del vicealcalde del Cantón Cínderman Miranda. Vamos a conocer detalles sobre esta campaña de salud que sigue adelante, brindándose en algunos sectores del Cantón Puerto López. Quien le está hablando es el licenciado Gustavo Vicuña Silva, educador para la salud y clínica móvil de la Jefatura de Prevención de Solca Manaví Núcleo Puerto Viejo. La campaña que estamos realizando es una campaña de detección oportuna de cáncer de cuello de útero, donde la clínica móvil se acerca a los lugares, una previa, una coordinación con las autoridades del Cantón o de la ciudad. Venimos nosotros con la clínica móvil más el personal, que somos tres personas, a realizar primero una capacitación y después a realizar el Papa Nicolau. Y estos resultados, después de un mes, ya vienen a la comunidad para ser entregados. Y si hay alguna mujer que tenga alguna lesión, que amerite ya la consulta de un especialista, entonces ya le viene el turno también para que se acerque a Solca Porto Viejo, para confirmar o descartar ese diagnóstico que sale. Y si es que tiene esa mala suerte de tener esta enfermedad que se llama cáncer de cuello útero, de una vez se la está direccionando al Departamento de Trabajo Social para que le indiquen las gestiones a realizar por esta paciente, averiguando si ella es afiliar al Seguro Social o al Seguro Campesino, o si no es, para que de allá a esos lugares traigan las transferencias y obtener la gratuidad del tratamiento. ¿A cuántas personas se prevé atender? Ya, nosotros tenemos actualmente una capacidad de atender a 70 mujeres. Tenemos material para 70 mujeres por día. Ese material es descartable e individual y va a ser empleado en cada mujer. ¿Tiene algún valor en el examen? El examen es completamente gratuito, ya le digo, por gestión del señor vicealcalde, el licenciado Zinermán Miranda. ¿Alguna recomendación, algún mensaje a la ciudadanía? Que las mujeres siempre acuérdense, la salud sexual y reproductiva hay que cuidarla. Este examen de Papa Nicolau nos sirve para salvar vidas. Y en condiciones normales, una mujer debe realizarse Papa Nicolau una vez cada tres años. Entonces, esa es la recomendación. Y cuando tenga alguna normalidad, alguna normalidad, que dé sospecha de cáncer o cáncer, sepa que Solca, Manaví, Núcleo de Puerto Viejo, estamos prestos para dar prevención, para dar diagnóstico, para dar tratamiento y también los cuidados paliativos o terapia del dolor en contra del cáncer.